El Hostal y Cabañas Verde Nativo se encuentra en Puerto Varas, a 2 kilómetros del centro de la ciudad. Ofrece bungalows y habitaciones privadas, además de conexión wifi gratuita. El Hostal y Cabañas Verde Nativo dispone de habitaciones y bungalows con televisión y baño privado. Los bungalows tienen cocina y las habitaciones privadas incluyen desayuno gratuito. El Hostal y Cabañas Verde Nativo cuenta con jardín y aparcamiento gratuito. La playa de Puerto Varas está a 50 metros del Hostal y Cabañas Verde Nativo. La estación de esquí volcán Osorno se halla a 60 kilómetros y el aeropuerto de Tepual a 25 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!